El gobierno de Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán que penalizan la venta de petróleo iraní, las transacciones financieras con su banco central y el sector portuario del país. El gobierno estadounidense programó la entrada automática en vigor de las sanciones para la medianoche del domingo al lunes en la costa este de Estados Unidos. Esta nueva batería de sanciones es una consecuencia de la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 e incluye la penalización de las empresas de todo el mundo que compren petróleo iraní. Sin embargo, el secretario de Estado Mike Pompeo puntualizó que su país planea eximir de manera temporal de ese castigo a un máximo de ocho países o jurisdicciones territoriales que en los últimos tiempos han trabajado para reducir a cero sus importaciones de petróleo del país persa.